La tarde de este miércoles 7 de septiembre, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata participó en el Arrío de la Bandera por la conmemoración de los 206 años de la independencia de México en la Plaza de la Constitución en la ciudad de Tlaxcala. En su mensaje, la presidenta municipal, Sonia Montiel, dijo que recordar a los personajes que forjaron la independencia nacional compromete a las nuevas generaciones a trabajar a favor de México. Al celebrar nuestra historia, nos comprometemos también a un presente y a un futuro de bienestar y a un desarrollo en conjunto. Este momento es propicio para expresar que como mexicanos debemos de poner día a día el entusiasmo, empeño y dedicación en nuestro trabajo. Construyamos para las futuras generaciones un México libre y justo. Enseguida de entonar los himnos nacional y atlaxcala, la alcaldesa y su cabildo montaron una guardia de honor a la enseña nacional para el sistema de noticias amorales.